Creo que sin lugar a dudas el Gulag de Borkuta es uno de los lugares más míticos por los que la saga Call of Duty nos ha hecho pasar, todos recordamos esa legendaria misión en la que somos protagonistas de un levantamiento en aquel campo de trabajo, sin duda nos ha ofrecido de los mejores momentos que ha tenido esta saga y de las mejores misiones por lejos. Ahora, ¿qué tal si les digo que ese legendario escenario estará haciendo un brutal regreso para Call of Duty Black Ops 6? Sí amigos, varios me lo comentaron en el video de ayer, esto no es ninguna especulación ni ninguna teoría, nada por el estilo, esto está más que confirmado. Cuando estábamos viendo la presentación de este juego, todos pudimos ver ese escenario nevado desde nuestro helicóptero, pues bien, aquellos creadores que fueron invitados para tener un vistazo más a fondo del juego, recibieron información sobre esto mismo, y es que una misión en específico tendrá su lugar en una tundra nevada en Siberia. Esta gente pudo ver imágenes y les resultó un lugar muy reconocible, vieron por ejemplo, esta excavadora, que es muy pero que muy familiar, para aquellos que disfrutamos Call of Duty Ghost por ejemplo en su momento, y los que lo seguimos haciendo, inmediatamente se nos prendieron las alarmas, tiene un parecido brutal con el mapa de DLC Behemoth, o sea, es el mismo, pero claro, esa no es la primera vez en la saga que vemos algo así, para ello tenemos que ir más atrás, a 2010, ya que en la prisión de Borkuta había una igual. Esto creo yo que deja más que confirmado el hecho de que volveremos a ver esa mítica locación en el nuevo Black Ops. Ahora, fuera de la nostalgia y todo eso, tenemos que hacernos una interrogante muy clara, ¿por qué demonios vamos a volver a Borkuta? ¿qué sentido tiene eso en la trama? Bueno, pues para resolver estas interrogantes creo yo que tendremos que volver al pasado. Cuando visitamos este lugar en Black Ops 1, tenemos que poner el foco en dos personajes clave, Alex Mason y Víctor Reznov, al menos del lado de los buenos. El primero terminó aquí ya que tuvo la mala suerte de encontrarse con un par de rusos en Cuba, y el otro está aquí porque, pues, no sabemos muy bien por qué está ahí. Después de la misión de Proyecto Nova, la verdad es que no tenemos ni idea, pero suponemos que las cosas no le fueron tan bien a Reznov, como para que un héroe de guerra terminara en una pocilga como esta. El caso es que en este punto se juntan los protagonistas, pero los tipos malos también están haciendo de las suyas aquí. Recordemos que fue precisamente aquí en Borkuta donde Dragovich, Kropchenko y Steiner llevaron a cabo el proceso de lavado cerebral en Mason. Entonces, tenemos a cinco personajes fundamentales para la saga Black Ops en Borkuta, y en este punto me resulta lógico pensar que, si en Black Ops 6 volvemos allí, será por algo relacionado con alguno de estos personajes. Y creo que no es ninguna locura pensar así, estoy aplicando la misma lógica que vimos en Cold War. En aquella campaña, como recordarán, Mason y Woods tienen que ir al Monte Yamantau, una ubicación que para nosotros no era nueva, ya que la habíamos visitado de la mano de Hudson y Weaver en Black Ops 1. Pues en Cold War, nuestro dúo favorito tiene que volver allí, dado que Persis planea utilizar las bases de datos del lugar que almacenaban los nombres de los agentes durmientes que Nikita Dragovich tenía y que eran resguardadas por el Dr. Frederick Steiner. Así que ahí tenemos la conexión, por eso digo que de alguna manera nuestra vuelta a Borkuta tiene que estar asociada a algún personaje que haya estado allí. Y para hacerla simple, juguemos al juego del descarte. Mason, nuestro protagonista, no puede ser. Su paso por allí fue ir, recibir el lavado cerebral y escapar junto a Reznov, poco más. Como sabemos, terminó muriendo años después. Eso lo vimos en el video de ayer, por cierto, así que no, Mason no puede ser. Si hablamos de Dragovich, el malo malote de Black Ops 1, pues tampoco tiene mucho sentido. Dragovich solo pasó por allí para ver cómo iba el proceso de Mason. Y claro, años en el futuro, Mason terminó asesinándolo, así que Dragovich tampoco es. A Steiner le pasó un poco lo mismo, estuvo allí para llevar a cabo el proceso y años después moriría a manos del propio Mason. Y para terminar el descarte, nos queda Lev Kravchenko, el único villano que logró sobrevivir a Black Ops 1. Pero claro, Woods terminaría matándolo después. Así que Kravchenko tampoco tiene mucho que ver con Borkuta. Eso nos deja con un solo personaje. Y de hecho, es el único que a día de hoy sigue en paradero desconocido. Volviendo a Black Ops 1, en el escape de Borkuta, Reznov y Mason están en medio de una persecución motorizada. Mason logra escapar, pero no vemos qué pasa con Reznov más allá de que los rusos lo acorralan. Luego de esto, Mason vive su trama contra sus enemigos, creyendo que Reznov está con él, siendo claro que no es así. Esto fue gracias a su lavado cerebral y a la intervención de Reznov en ello. Pero, en cuanto a Vic, jamás sabemos qué pasó con él en realidad. Mucha gente piensa que está muerto, pero tampoco podemos dar eso por sentado. Esto ya que en la terminal de Black Ops 1, pues, hay cosas muy reveladoras. Entre ellas, están unos correos que le llegaron a Jason Hudson de parte de un tal John Trent. En estos, Trent avisaba a Hudson sobre la inminente muerte del presidente John F. Kennedy. Lo curioso aquí, y lo que nos es útil para la trama, es que John Trent usa una expresión muy conocida. La victoria no puede ser conseguida sin sacrificio. Esta frase, en otras palabras, se le puede atribuir al escritor británico James Allen. En otras palabras, claro. La cosa es que aquí en la saga Call of Duty, hemos oído a una persona en específico recitar esa frase palabra a palabra. La victoria no puede ser conseguida sin sacrificio, Mason. Sí, amigos, es la misma que utiliza el viejo Vic. Además, ¿cómo podía saber el tal John Trent sobre la muerte de Kennedy un día antes de que sucediera? No tiene sentido. Tuvo que haber sido alguien que, por ejemplo, conociera el plan de Dragovich. Y qué mejor manera de conocer el plan, que viendo la programación que le implantaron a Mason para matar al presidente. Está más que claro, se trata de Reznov. Ahora, este correo, al menos el último y el más diciente, se envió el 21 de noviembre de 1963. Y dado que la misión de Borkuta ocurre el 6 de octubre del 63, pues hay una diferencia de más de un mes y medio. Por lo cual tenemos algo muy interesante entre manos. De alguna manera, si suponemos que Reznov volvió a ser capturado, pues tuvo que acceder de alguna manera a una computadora para poder enviarle estos mensajes a Hudson. Si nos remitimos a la vida real, el Gulag Borkuta fue clausurado en 1962, un año antes de lo que lo vimos en el juego. Por lo que tenemos cierta inexactitud histórica, pero sigamos con la lógica del juego. Lo que yo pienso que es claro, es que, después de escapar con Mason, Reznov fue capturado y fue llevado nuevamente a Borkuta para que trabajara. En este contexto, creo que no es demasiado difícil pensar que Reznov pudo tener acceso a una computadora. Esto porque, recordemos, Reznov se las arregló para intervenir en el lavado cerebral de Mason y darle nuevas órdenes. Y la verdad, no creo que eso hubiera sido tan sencillo como decir hola buenas y reprogramar a Mason. Tuvo que ser un proceso arduo. Así que, de esta misma manera, Víctor pudo tener a su alcance, perfectamente, una computadora para comunicarse con Hudson. Y quién sabe, en años posteriores, con la cerrada del Gulag, ya que eso sí o sí llegaría, a lo mejor Reznov pudo tener una vida tranquila y en paz, sabiendo que Mason acabó con sus enemigos. Esto me gusta, pero volviendo a Black Ops 6, no veo ninguna locura en que Adler, Woods y la muchachada, de alguna manera, den con Reznov. Sería difícil, pero piénsenlo así. Sabiendo que Reznov nació en 1913 y que Black Ops 6 ocurrirá en el 91, para ese entonces, el viejo Alex de Vic tendrá 78 años, lo cual parecerá muy viejo, pero no lo es tanto. O al menos otros personajes de la saga demuestran ser útiles aún a esa edad. Russell Adler, por ejemplo, nació en 1937, lo que quiere decir que en el 91 tendrá 54 años, y ahí vemos al cabrón como si tuviera 30. Pero más allá de eso, Frank Woods nació en 1930. Eso quiere decir que para Black Ops 6 tendrá 61 años. Pero no nos detengamos ahí, recordemos que en Black Ops 2, en pleno 2025, vemos a Woods dándole mucha información muy importante a David Mason, esto teniendo la friolera de 95 años, lo cual habla muy bien de Woods, y si lo pensamos bien, con solo 78 años, Reznov tranquilamente puede ayudar a nuestros personajes con lo que sea que estos puedan necesitar de él. Algo sobre el MK Ultra, sobre el proyecto Nova, o sea lo que sea la razón por la que irían a Borkuta. Que sobre eso quiero hablar ahorita, pero es que haciendo esta pequeña investigación encontré que a día de hoy, Borkuta tiene el sobrenombre de ser la ciudad más triste de la Tierra. Y es precisamente debido a las secuelas que quedaron por todos los gulag y campos de concentración que aquí se albergaron, además es un sitio muy frío, ¿saben? Es difícil vivir allí. Y lo peor es que una vez estos gulags y campos se cerraron, la gente que se encontraba dentro de ellos, pues, se quedó sin un sitio en el cual vivir, dado que no tenían ningún otro sitio. Entonces les tocó quedarse a vivir ahí. Y esto yo lo veo como un paralelismo súper interesante con el propio personaje de Woods, quien tiene secuelas severas por lo ocurrido en Black Ops 2 con Mason. Siempre le quedará la marca de haber matado a su hermano y siempre tendrá al pobre David para recordarle que dejó a un niño sin padre. Así que si se maneja bien, creo que ahí tenemos un asunto de mucha psicología. Pero centrémonos, ¿para qué carajos querría nuestro equipo ir a Borkuta? Pues realmente creo que puede ser eso, no veo por qué no. Pero si tuviera que jugármela por algo, eso definitivamente sería el proceso MK Ultra, el lavado cerebral. Piensenlo amigos, en Black Ops 1 fue este el lugar donde vimos que se le aplicó a Mason, pero no fue únicamente a Mason, este proceso se usó en muchos otros prisioneros. Así que debe quedar registro de eso allí. ¿Y por qué digo que tiene que ser relacionado con el MK Ultra? Simple, Russell Adler. Recordemos que el gran Stitch le lavó el cerebro al rubio, y como vimos en videos anteriores, algo de eso se quedó en Adler. También recordemos que Stitch le advirtió al mismo Russell que el hecho de que hubiera logrado activar su transmisión iba a cambiar el mundo de maneras que el propio Adler no podría entender. ¿Qué tal si parte de ese cambio involucraba a Adler? De cualquier manera, quizás como agente durmiente que cometió crímenes, y por eso ahora está siendo buscado por la CIA, quizás como un simple implicado con Stitch, no lo sé, pueden ser muchas cosas, y siento que el equipo encontrará más de una respuesta allí en Borkuta. Pero para reforzar esto, los creadores de contenido más grandes recibieron un paquete con varias cosas interesantes, siendo la que más estos planos de alguna estructura. Los planos datan del 63, año en el que ocurre la misión de Black Ops 1 en Borkuta, y curiosamente estos planos parecen pertenecer a la casa que nos servirá como safe house en Black Ops 3. Recordemos que nos hablaron de que esta casa tiene su historia, y sí, nos confirmaron que este lugar antes era un Black Site de la KGB, incluso en el 63, y en la revelación del juego dijeron específicamente que cosas que descubriéramos en la casa nos ayudarían a hacer progresar la trama. Así que lo que yo creo es que algo que nos encontremos en esta casa, algo relacionado con el MK Ultra, va a ser el detonante para que nuestra muchachada regrese a Borkuta. Eso es todo lo que tengo para ustedes hoy amigos, la verdad es que no hemos recibido mucha más información en este respecto, así que hice mi mayor esfuerzo por atar cabos y traerles un video bien nutrido con información, lore de la saga, y mucha pero que mucha especulación de mi parte. Ahora díganme amigos, ustedes qué creen, cuál será la razón por la que nuestro equipo estará de vuelta en Borkuta, qué creen que buscarán, ¿estará relacionado con Reznov? Díganmelo todo abajo en los comentarios, saben que me encanta leerlo, sí que siempre respondo. Quiero mandar un saludo muy especial a los miembros del canal, saben que su apoyo es fundamental para que yo pueda dedicarme a esto un poquito más en serio, y si no eres miembro y quieres apoyar, ya te la sabes, cada like, comentario, suscripción y compartida ayudan mucho a que el canal siga creciendo y a que yo siga trayendo más contenido como este. Eso fue todo por mi parte, muchísimas gracias por ver el video, espero que les haya gustado, recuerden que yo soy Jota Naranjito y como siempre, nos vemos la próxima, adiós.